Hola a todos. Un día más, lleno de buenos datos, como siempre para todos ustedes, con la intención de orientarlos, en el difícil juego del azar. Preparen papel, para que anoten, los datos de KJ Duratero. Aquí les dejo los 4 animales que más me gustan para hoy, no los peles. Ojo. Estos son la sorpresa, mucho cuidado con estos. Aquí les dejo, el cálculo preciso de hoy, este es un método personal. Nadie más lo tiene. Pendientes, este es mi adaptación. Tazo, especial para hoy. Ya está disponible, la suscripción VIP. Por un costo de 60 bolivares, te damos solo 3 datos diarios, solo 3, y participas por un sorteo entre todos los afiliados de 100 bolivares, todos los sábados, y si por si eso fuera poco. También podrás pronosticar que va a salir el día domingo a las 9 de la mañana, en el loto activo, y si lo pegas, te llevarás un pote acumulado, que irá creciendo semana a semana. La renovación de este plan es por 40 bolivares.